Página 89. 2. Objetivo una administración flexible, dinámica y eficaz. Queremos impulsar una administración más dinámica, flexible y eficaz en su relación con el ciudadano. Para ello, proponemos rediseñar los procedimientos administrativos conforme al principio de confianza en el administrado, aumentar las propias capacidades de la administración y mejorar la gestión ordinaria. Creemos que el éxito de las declaraciones responsables ha supuesto un hito que podemos generalizar, evitando duplicidades, exceso de gasto y confusión, con la meta de buscar siempre mayor eficiencia. Vamos a revitalizar un servicio esencial como correos, degradado en esta última legislatura. 2. 293. Extenderemos la utilización de las declaraciones responsables. Como forma general de acreditación de los requisitos para la relación con la administración. Ampliaremos el concepto de carga administrativa con la finalidad última de ejecutar una política de simplificación administrativa adecuada y eficaz. 2. 294. Introduciremos en la administración la gestión por proyectos. Con estrategias que permitan organizar recursos y equipos de forma transversal, por tiempo determinado y para misiones concretas. 2. 295. Promoveremos una mayor eficiencia en la gestión ordinaria de los servicios. De la administración mediante la creación de centros y recursos comunes, así como sistemas centralizados de compras, que garanticen la participación de las pymes en los procesos de contratación centralizada. 2. 296. Concederemos a las unidades administrativas mayor flexibilidad y control. Sobre su personal, y suprimiremos aquellos trámites que reduzcan su capacidad de gestión. 2. 297. Estableceremos un mecanismo jurídico eficaz y estable. Para la revisión de los precios en los contratos públicos y las prórrogas. Para evitar la disrupción de servicios esenciales, con las cautelas adecuadas. 2. 298. Impulsaremos un plan estratégico para la recuperación, transformación y crecimiento empresarial de correos. Con el fin de recobrar la posición competitiva de la compañía en el mercado y la senda del crecimiento y la eficiencia y la sostenibilidad de nuestro servicio público postal.